Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Así luce el río Guadalajara. Un grupo de periodistas del noticiero hicieron un recorrido a pie aprovechando que no hay presencia de agua. Desde hace dos meses el director de la DAR, Centro Sur de la CBC, dijo que ya estaba lista una resolución la cual reglamentaría los aforos. Hoy cuando quisimos conocer los efectos de la resolución nos encontramos que aún no ha sido firmada. La reglamentación ambiental habla de que se debe mantener un caudal ecológico. El único caudal ecológico que registraron nuestras cámaras son los desagües de aguas negras. Y la pregunta es, ¿dónde está esa autoridad ambiental que vela por la protección y manejo de nuestros recursos? De este y otros temas hablaremos en nuestra segunda emisión de noticias. ¿Quién cuida nuestros recursos naturales? Esa es la pregunta del día. Así luce hoy el Guadalajara. Areneros aseguran que desde hace ocho días no extraen material de arrastre por falta de agua. Esto nos tiene, mejor dicho, esto nos tiene mal. Nos tiene pésimamente mal. No hay derecho pues para que nos tengan así. Habitantes del occidente en grave peligro. Aguas estancadas del Guadalajara los vuelve vulnerables a contraer enfermedades. No paran los decomisos de madera. 400 unidades de pino y eucalipto fue el último hallazgo realizado por la policía. Amantes a las bicicletas antiguas recorrieron el centro histórico en sus caballitos de acero. Muy sabroso, suave, la hemos pasado rico, relajados, con la familia y buscando un espacio. Mejora tus ingresos, maneja tu tiempo y disfruta con tu familia. Comienza ya tu propio negocio con el catálogo de las marcas. Encuentra gran variedad de productos de moda, salud, bienestar, belleza y hogar. Obtén una de las mejores ganancias del mercado. En CIRA todo es fácil. Comienza a ganar ya. Comunícate con nosotros para brindarte más información. En CIRA, si lo deseas, lo logras. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es 16 de septiembre del año 2014. El Guadalajara hoy es un río de piedras. Un equipo periodístico del noticiero se encontró con un panorama desolador. El único cauce natural que existe es gracias a las aguas negras. Esta es la panorámica del río Guadalajara sobre la vía que comunica al derrumbado. Un cauce óptimo, teniendo en cuenta que la empresa Aguas de Buga aforó el suficiente líquido para potabilizar y distribuir a los 140 mil bugueños. Pero este es el panorama que observan los nativos y turistas sobre el Puente de la Libertad. Un río sin agua. Un río de piedras. Se preguntarán ustedes qué pasó con la gran cantidad de líquido que observamos en la primera imagen. Pasa que en el trayecto comprendido entre el Puente del Derrumbado y la Libertad, existen compuertas que canalizan el agua para satisfacer las necesidades de la agroindustria. Quizás el panorama más desalentador lo encontramos después del Puente de la Carrera 16. La única presencia de líquido en el sector es gracias a las tuberías de aguas negras que descansan sobre el cauce. Y los charcos de agua que permanecen después de ocho días de sequía con presencia de larvas. Hace dos meses, el noticiero preguntó sobre el plan de manejo de los aforos a la autoridad ambiental cuando se hablaba de la llegada al país del fenómeno del niño. El 16 de septiembre quisimos conocer los efectos de la resolución, pero se nos dio la misma respuesta. Aún no ha sido firmada. Injusto cuando el río pasa a tan solo 100 metros donde se encuentran las oficinas de la DAR Centro Sur. Injusto con los turistas y peregrinos que llegan a la ciudad ansiosos por conocer dónde fue hallado el Cristo de las Aguas. E injusto porque se coloca en riesgo a la comunidad de contraer enfermedades. Hablamos con Wenceslao Rojas, un hombre que por más de 76 años ha extraído material de arrastre del río Guadalajara. El octogenario aseguró que nunca había visto el río sin agua. Arenero de 76 años. ¿Dante esos 76 años usted ha visto el río así? Primer vez, primer vez que yo veo el río así. Jamás, hace 24 años hubo un verano grande, pero siempre bajaba cualquier pelito de aguadores que no baja nada. Del mundialmente conocido río Guadalajara donde fue hallado el Cristo milagroso por un humilde lavandera, hoy ya no queda nada. El cambio climatológico, la deforestación de la cuenca, actividades mineras, va tomando el aspecto al origen mismo de la palabra Guadalajara, río de piedras. Ahora tenemos un río de piedras, como usted lo ve. Wenceslao Rojas es uno de los tantos areneros afectados por la falta de agua. Es horrible, la gente no puede trabajar, no tiene agua para trabajar. Miren que ahí van los areneros subiendo y miren que no ve un solo arenero de aquí para abajo porque no hay agua para trabajar. Más de 50 personas que viven de la extracción del material de arrastre hacen una exigencia a la CBC, entidad encargada de regular los aforos. No, pues que nos suelten agua, que nos suelten agua. ¿Cómo van a tener? Miren que todo el pescadito que había se murió. De manera pues de que esto, esto a la larga, esto enferma, una epidemia para el barrio, de aures o para capas portales del río y para nosotros mismos los areneros. Como escasea el agua, así mismo el dinero, inactividad los afecta económicamente. El Guadalajara, un río que ya habla y que nos invita a reflexionar sobre el cuidado del recurso. ¿Estamos con nuestras conductas acabando con el tesoro más valioso y qué hacer para minimizar el impacto negativo sobre la cuenca? La pregunta la responde el ambientalista Arles Velasco Sánchez. Buenas noches. La verdad es que en un momento dado pensábamos que teníamos un río para unos 50 años produciendo agua. Pero la realidad nos dice que tendremos un río para 7, 10 años, si mucho. Por nuestra conducta destructiva, por nuestra conducta de acabar con los recursos que la vida nos ha dado. Estamos vendiendo el suelo productivo del bosque que es el humus, estamos comercializando las raíces, estamos comercializando la madera, estamos talando los árboles nativos y los que están en vía de extinción. Como si fuera poco, estamos contaminando las aguas, extrayendo un metal precioso que es oro, con unas sustancias muy peligrosas y muy pesadas como lo es el plomo y el cianur. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues uno diría que muchas cosas, todavía estamos a tiempo, pero se necesita de una voluntad decidida y firme, primero de la justicia a través de la fiscalía, para que por favor paren de una vez estas bandas criminales, estos arboricidas que están atentando contra la cuenca del río Guadalajara. Una cuenca que es una fábrica de agua, sí, pero es muy frágil. Que nuestra conducta de depredación ha venido saqueándola casi cerca de ocho años continuamente. Han venido matando los bosques dentro de una reserva natural y uno podría decir, entre comillas, que en Buga no pasa absolutamente nada. Miren hoy, ustedes pasan por el río y no hay sino piedras. Yo no entiendo cuando hablamos de un plan de desarrollo, cuando preparamos a Buga como ciudad turística, ampliando los horizontes industriales, hablando de un centro logístico de carga, pero qué agua le vamos a dar a las empresas que vienen si ya en el río, después de la bocatoma, en la granjita ya el río totalmente se evapora, solo quedan piedras. Ni siquiera lo más delicado, ni siquiera lo que la ley dice, conservar el caudal ecológico. Una reflexión para todos, pero más para aquellas personas que se han dedicado a acabar con los recursos naturales en Buga, en el Valle y en Colombia. Tras personas capturadas y 400 unidades de madera incautada, es el resultado de los operativos de la Fuerza Pública para contrarrestar el transporte ilegal de flora. La incautación se produjo a escasos metros del batallón Palacé. Un camión parqueado cerca de la guarnición militar sobre la vía que comunica el corregimiento de La Habana despertó la atención de las autoridades. Cuando fue solicitado el salvoconducto al conductor del vehículo por parte de un funcionario de la CBC, se evidenciaron varias inconsistencias. Configurando el delito de transporte ilegal de flora, la autoridad ambiental hizo efectivo el decomiso de 400 unidades de pino y eucalipto. En los últimos días se han incautado 15.8 metros cúbicos de madera. Un singular desfile se realizó este fin de semana. Amantes a las bicicletas antiguas recorrieron el centro histórico. Algunos lo hicieron portando prendas de vestir de la época. Un grupo de personas se congregaron en torno a una pasión que viene ganando adeptos en la ciudad, conservando elementos antiguos y representativos. Más de 100 personas participaron el fin de semana de un particular desfile, donde las protagonistas fueron las bicicletas antiguas. En el recorrido se observaron bicicletas con elementos originales e intactos. Otras sufrieron modificaciones donde el acero pasó a un segundo plano para darle vía a la madera. Para contextualizar el año en que fueron fabricadas las bicicletas, los propietarios lucieron prendas de la época. Mi bicicleta es una regina de barra caída, es una bicicleta que tiene entre 80 y 90 años, muy original y de muy buen estado. Otros lo hicieron por pasar un rato agradable en familia. Estamos tratando de impulsar la bicicleta como lo están haciendo en las grandes ciudades, entonces hay que motivar a las personas para que dejemos de contaminar y utilicemos el medio de la bicicleta como transporte más rápido, más económico y de un aporte a la salud. Tratando de que las personas vuelvan a usar las bicicletas para que utilicemos la ciudad más ecológicamente. Durante el recorrido, los pedalistas se detuvieron en los principales monumentos de la ciudad para tomarse fotos. Los organizadores buscan a través de este tipo de actividades conformar un club para participar en ferias y fiestas a nivel nacional. El próximo 25 de septiembre vence el plazo para aquellas personas interesadas en representar al Consejo ante la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial. Debido al impedimento para que un cabildante represente a la corporación ante la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, la mesa directiva, mediante convocatoria pública, invita a los interesados a inscribirse antes del 25 de septiembre. Porque la misma norma, la ley 136 de 94, prohíbe que los miembros de las corporaciones públicas pertenezcan a juntas o consejos directivos y esta comisión es prácticamente un consejo directivo. No sería bien visto por las comunidades o por los encargados de velar por la aplicación de la justicia de que un concejal participe dentro de la Comisión de Ordenamiento Territorial y posteriormente tenga que venir a aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de la Corporación Consejo Municipal. Dada la complejidad de los temas relacionados con ordenamiento territorial, los aspirantes deben contar con un título profesional como Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil, Administración Pública, Ingeniería Ambiental, Agroambiental o una Tecnología Ambiental. Además, debe acreditar cinco años de experiencia profesional dentro del sector público en relación al desempeño de funciones en temas de ordenamiento territorial y urbanístico. Donde el Consejo Municipal tiene dos asientos, delegado por la mesa directiva, estamos en espera que se cierre la convocatoria para seleccionar las personas que nos van a representar acorde a los perfiles que se presentaron en la misma convocatoria. La recepción de las hojas de vida se hace a través de la Secretaría General del Consejo, segundo piso de la Alcaldía. Directivos de la Institución Educativa Gran Colombia y los compañeritos de Mayerli Suárez Londoño, la menor que desapareció el pasado 7 de junio en el norte de Buga, marcharán mañana 17 de septiembre. Bueno, con respecto a la niña Mayerli Suárez, pues la verdad es que la institución se encuentra muy preocupada, los compañeros, los niños, cada día que pasa, pues es un día que se hace muy extenso para la familia, para nosotros, porque no tenemos ninguna noticia. simplemente, pues van pasando los días, algunos ya como que dejan de buscar la niña. Para nosotros sigue siendo muy significativo y estamos invitando a toda la comunidad educativa de Guadalajara de Buga y a los padres de familia que se vinculen a una marcha que tenemos el próximo 17 de septiembre. Pues este es el mes del amor y la amistad y queremos que exaltemos esa amistad hacia la niña Mayerli con una marcha que celebrará el 17 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Parte desde la Institución Educativa Gran Colombia y hacemos un recorrido llegando a la calle 21, carrera novena y vamos hasta el centro para pasar por cerca a la alcaldía municipal. Como Juan Carlos Londoño, de 49 años de edad, fue identificado el cuerpo sin vida hallado en Bocas de Satinga, la víctima es oriunda de Buga. Londoño habría muerto a causa de varias heridas provocadas al parecer con un elemento cortopunzante, el pasado 13 de septiembre. Después de tres días, los familiares lograron traer sus despojos mortales al Valle del Cauca. Las exequias de Juan Carlos se cumplen en el corregimiento de la María, zona rural media de Buga. El siguiente es un servicio social. Las siguientes personas fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares ante el CTI de la Fiscalía. Diego Farley Puerta Mejía, de 35 años. Guillermo Prieto Paredes, de 45 años. Luis Fernando Grisales Morales, de 42 años. Luis Carlos González Agudelo, de 55 años. Jorge Eliezer Agudelo, de 49 años. Mario Germán Bedoya Ruiz, de 34 años. Para mayores informes, comuníquese al 318-631-3389 o al 237-1941. Si acaba de sintonizarnos, estos fueron los hechos más importantes del día. ¿Quién cuida nuestros recursos naturales? Esa es la pregunta del día. Así luce hoy el Guadalajara. Areneros aseguran que desde hace ocho días no extraen material de arrastre por falta de agua. Esto nos tiene, mejor dicho, esto nos tiene mal. Nos tiene pésimamente mal. No hay derecho pues para que nos tengan así. Habitantes del occidente en grave peligro. Aguas estancadas del Guadalajara los vuelve vulnerables a contraer enfermedades. No paran los decomisos de madera. 400 unidades de pino y eucalipto fue el último hallazgo realizado por la policía. Amantes a las bicicletas antiguas recorrieron el centro histórico en sus caballitos de acero. Muy sabroso, suave, la hemos pasado rico, relajados, con la familia y buscando un espacio. Reviva los detalles de esta emisión a través de las páginas oficiales en Facebook. Nos encontramos mañana. Feliz noche para todos. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366.